El talcoyote o también conocido como tejón americano, cuyo nombre científico es Taxidea taxus, es un mamífero carnívoro de tamaño mediano que pertenece a la familia Mustelli. Habita en el norte de México y zonas montañosas del centro del país, así como en la mayor parte de los Estados Unidos a excepción del este y en el centro sur de Canadá. Los miembros de esta especie pueden medir entre 50 y 90 centímetros y pesar entre 3.5 y 14 kilogramos. Tienen un cuerpo rechuncho y fuerte, una cabeza planada y un cuello corto y ancho con extremidades cortas que terminan en garras curvas y largas. Los talcoyotes prefieren las zonas abiertas como praderas de pastizales y matordales y a la vez pueden procurar bosques abiertos de pinos y encinos. Se distribuyen en climas semiáridos, templados y semifríos desde los 0 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Prefieren los suelos suaves, pues estos mamíferos son de hábitos fosoriales, es decir, que están adaptados a la excavación y a la vida en cuevas generalmente subterráneas. Sin embargo, no siempre permanecen en sus madrigueras, pues a menudo salen para desplazarse en busca de sitios alternos en los que puedan alimentarse o reproducirse. Los hábitos fosoriales de los talcoyotes se deben a sus formas de alimentación, pues sus principales presas corresponden a pequeños roedores como las ardillas de tierra, las tuzas de bolsillo, las ratas canguro y los perritos de las praderas, los cuales viven en madrigueras subterráneas que es en donde los tefones excavan para atraparlos. Se ha documentado una asociación bastante curiosa que ocurre entre tejones y coyotes, dos especies de mamíferos carnívoros totalmente diferentes. Cada animal tiene habilidades especiales y cuando cazan en conjunto se complementan para capturar con mayor facilidad sus presas. Por un lado, los coyotes pueden perseguir a las presas que huyen en las praderas, mientras que los tejones pueden perseguir a aquellas que se esconden bajo tierra. Estas asociaciones a corto plazo ocurren generalmente en el verano en espacios abiertos. Se ha documentado que la estructura habitual es un coyote y un tejón, aunque algunas veces pueden unirse dos coyotes. Sin embargo, nunca se ha observado a dos tejones cazando en asociación con el coyote. Es así como esta extraña pareja ha conformado un dúo dinámico en el que estas dos especies se benefician, lo cual se conoce como mutualismo. Los tres coyotes son en su mayoría criaturas solitarias, excepto durante la temporada de reproducción que ocurre a fines del verano entre julio y agosto en donde los machos pueden reproducirse con múltiples hembras. En esta especie se presenta la implantación retardada, lo cual quiere decir que el óvulo no se implanta inmediatamente después de la cópula. Esto sucede hasta meses después y generalmente puede ocurrir en el mes de febrero, lo cual quiere decir que las crías nacen entre marzo y abril al inicio del verano. Las hembras suelen tener de dos a cinco bebés por parto y estos nacen ciegos y con pelo. Los tejones tienen pocos depredadores naturales debido a sus feroces capacidades defensivas que incluyen una piel gruesa, garras largas, la capacidad de morder y hacer ruidos de lucha. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en su lista roja de especies considera al tejón como una especie de preocupación menor. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México considera esta especie como amenazada. Algunas de las principales amenazas a las que se enfrenta esta especie son muertes por atropellos, las muertes por atropellos de tejones y de varias otras especies de mamíferos son muy comunes. Los tejones se ven obligados a cruzar o usar carreteras, pues éstas a menudo dividen las áreas por donde los tejones se distribuyen. Debido a que la mayoría de los movimientos son nocturnos, es probable que los automovilistas no vean animales cruzando las carreteras y no tengan suficiente tiempo para responder. Por otra parte, los tejones de ambos sexos también tienen una gran preferencia a acabar madrigueras en las orillas de las carreteras y en vías de trenes, y a menudo esto resulta en su muerte. Los tejones pueden usar los bordes de los caminos por varias razones. Por ejemplo, los suelos alterados a lo largo de los bordes de las carreteras están sueltos y son más fáciles de excavar, y a la vez, por estar sembrados con pastos para reducir la erosión, se atrae a los pequeños mamíferos que a menudo son presas para los tejones, lo cual pone en mayor peligro de atropellamiento a estos animales. Algunas alternativas para producir la muerte por atropellamiento en las poblaciones de tejones puede ser la construcción de pasos subterráneos, adicionado al aumento de la conciencia sobre los impactos del tráfico de las poblaciones de vidas silvestres por parte de los automovilistas. Esto puede lograrse mediante la implementación de productores de velocidad y con carteles de señalización de cruces de tejones, y debido a que la mortalidad vial no se limita a los tejones, la implementación de algunas de estas prácticas puede reducir la mortalidad general de la vida silvestre. La pérdida del hábitat La principal preocupación para las poblaciones de tejones es la continua pérdida de hábitat. La conversión agrícola y el desarrollo urbano en los valles es sustancial. Los pastizales tienen un suelo rico y un clima cálido apto para la producción de varios cultivos agrícolas como el heno y las uvas, así como también para la construcción de viviendas y sitios vacacionales. Adicionado a esto, la mayoría de áreas de pastizales que se deberían preservar son de propiedad privada, por lo cual los dueños de estos predios juegan un papel fundamental en las áreas de preservación de los tejones. Sin embargo, se ofrecen pocos incentivos para alentar a los ganaderos y urbanizadores a mantener los hábitos naturales y las especies de vida silvestre y sus propiedades. Por lo cual, debería existir una motivación para alentar prácticas de manejo amigable con la vida silvestre para el desarrollo de cultivos y huertos, ya que pueden proporcionar un hábitat o corredores de viaje para tejones y otras especies. La cacería. Los tejones han sido retratados en un contexto negativo, en donde la mayoría de estas percepciones están motivadas por el miedo a la pérdida económica, pero los tejones, debido a su hábito de cavar montículos, pueden dañar las propiedades e incluso hacer presas a las aves de corral. Documentar formalmente los daños a propiedades privadas por parte de los tejones y los daños colaterales causados puede ayudar a estimar los costos asociados con esta especie y ofrecer alternativas a la matanza, como la reubicación de animales problemáticos, lo cual puede prevenir muchas muertes. Exterminio de presas. En algunas regiones, rodores como las ardillas terrestres o las tusas, a menudo se consideran ampliadas en tierras privadas y se radican. Esto, a su vez, puede tener graves implicaciones para las especies que se alimentan de estos roedores, como los tejones. Por esto, algunas alternativas ante el exterminio de presas por mano humana girarían en torno a alentar a los administradores de tierras a utilizar a los tejones como controladores naturales de las especies de roedores plaga. Adicionado a esto, sería también de gran utilidad llevar a cabo acciones de divulgación de la ciencia con la finalidad de informar tanto a los propietarios de empleos privados como al público en general acerca de las prácticas amigables con la vida silvestre. De igual manera, al momento de implementar acciones de conservación, la colaboración con los administradores de tierras y autoridades pertinentes puede ser clave para detener los efectos negativos que los humanos tienen sobre los tejones. Gracias. 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 Gracias.